Según el Área de Conservación, la Amistad Pacífico se registra un incremento de denuncias por delitos ambientales que se están recibiendo en cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus. Según el director de la CLEPE, Ronald Chang, se están registrando hasta 300 por mes. Precisó que si antes se recibían entre 3 y 5 al día en una subregional, ahora tienden hasta 10. Además, temas como cacería, tala ilegal de árboles, invasión de áreas de protección, movimientos de tierra y otros son los que más atienden. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que en nuestros hogares o en nuestros núcleos familiares o en nuestras burbujas sociales, para aprovechar el término que está de moda, tenemos algún tipo de rutinas y algún tipo de situación que nos limita, en este caso, y genera ansiedad, estrés y muchas cosas. Hemos visto, y tal vez no científicamente, pero sí estadísticamente, que en estos tiempos de pandemia, lejos, en este caso, digamos, de disminuir, que es lo que uno esperaría, los delitos ambientales o las situaciones por atentar contra, digamos, el ambiente o la diversidad, sino más bien se ha incrementado y se ha acelerado. Conversando con los compañeros, vemos que entran llamadas todos los días de tala ilegal, de cacería, de invasión a área de protección, de movimientos de tierra, afectando áreas de protección, de cambio de uso del suelo a bosque, de talas ilegales. Y es que en este tiempo de pandemia la atención continúa, pero hay algunos funcionarios que están en teletrabajo, lo cual dificulta en algunas ocasiones que sea pronto el tema de la denuncia a su atención. Y eso es algo, digamos, que en términos de la pandemia es difícil, porque también nosotros tenemos que ir acompasándonos a las normas del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que si tenemos funcionarios de alto riesgo, por temas de enfermedades o disposiciones ya propiamente de cada funcionario de edad y otras, hay que mandarlos a vacaciones o hacerles adelanto de vacaciones, o hay que ponerlos en algunas funciones que en este momento no le generen tanto vínculo con las personas. Tenemos funcionarios en teletrabajo, pero obviamente el tema de control y protección demanda y requiere que nuestros funcionarios estén ahí atendiendo, ¿verdad? Atendiendo los patrullajes, atendiendo las denuncias. ¿También cuentan con horarios de atención? Tenemos un horario de atención por visita por semana, donde la gente se puede apersonar y estamos en horario normal por teléfono, por correo electrónico, por firma digital. En el caso de que quieran hacer trámites digitales, nosotros podemos hacer esa recepcionabilidad. Entonces la gente puede tramitar todo lo que quiera, si es la corta de árboles, si es la corta de aprovechamiento de un bosque, si al final al cabo dice, bueno, voy a aprovechar porque quiero hacer un centro de manejo, un socreadero, o sea, no sé, un vivero. Todos esos trámites nosotros todavía en media pandemia no los hemos suspendido. Finalmente el funcionario dijo que en ese momento tenemos que cuidar más el ambiente. O sea, yo creo que aquí lo que debemos valorar y sensibilizar es que en tiempos normales la biodiversidad es fundamental, pero en tiempos de pandemia es más fundamental todavía. ¿Por qué? Porque cuando uno ve dentro de la base, digamos, de lo que es el equilibrio ecosistémico, tener calidad de agua, tener calidad de aire, tener calidad de vida, saber que, digamos, que las funciones de la biodiversidad ayudan, por ejemplo, en el tema de la agricultura, todo lo que es el tema de polinización y cualquier acto que yo haga dañe el ambiente, ya sea con basura, con contaminación, con talar, con cazar, o sea, todo eso estoy desequilibrando la biodiversidad y los ecosistemas naturales y por ende van a afectar al hombre. Las denuncias siguen llegando al área de conservación La Amistad Pacífica.